Ah Por supuesto la gimnasta está obligada a hacer dos Si, porque es la media, entonces el salto sería nulo Ahí vemos el segundo salto, su cajada con giro completo Conviene recorrer Estábamos desorientados con la de Comanés Parte con la máxima nota, empatada con el Ikin 9, 775 Paloma mortal Es un salto, tiene que ser diferente y con por lo menos medio giro Seguramente ahora el su cajada Su cajada, son los dos saltos que vamos a ver casi todo el tiempo Ahí tenemos, su cajada, muy alto Y muy bien realizado Sin duda alguna es Crackers de la República Democrática Alemana Que parte con el 9,75 Es evidente que ha habido algún cambio porque creo que Nadia está preparada también para salir Ahí tenemos el su cajada Jazz clásico y muy... La actual campeona del mundo Hasta que no finalice la competición Es Olga Korbut Fue quien ganó en Barna Y ella ha desaparecido de firmamento gimnástico Cracker en su segundo salto Bien, es una paloma mortal Ella tiene una nota en el libre de 9,90 Y me permito llamar su atención especialmente porque es una chica muy dinámica Que le da una gran alegría, aunque es un ejercicio igual a los demás Vean ustedes el salto Hace un giro derrotado Pues ahora su cajada, seguro Casi seguro Sí, sí, vamos a ver Me parece que lo tiene además planchado O carpado planchado Carpado planchado, me parece que es Ya hemos visto tantos gimnastas Que ya es difícil acordar Recordar lo que hacen todos Planchado, totalmente Es una gran saltadora Tiene mucha facilidad Ahí tienen Ha sido planchado primero De su cajada, claro Está planchado y después carpado Y cinco para ganar el título Que está Está muy difícil la cosa O sea, pues Mikoba y Filatova Venían como favoritas del equipo ruso Sí Y aparecieron Mugina y la Segura Nelly King Tuvieron desgracia en la barra de equilibrios Lástima Y se acabó Es el su cajada con giro completo Pero hay una gran discusión Ahí la tenemos Observen los cambios de banda y de dirección Este es Salder Con giro completo De nuevo otra Salder Perfecto Y ahora la salida De Costa Muy bueno Es posible que tenga el Campeonato del Mundo Siempre exigente Por lo que decía Una insignia Que les distingue Como gimnasta internacional En estos campeonatos del Mundo Debido a la magnífica actuación de España Tenemos dos gimnastas femeninas Morata Y viseras Y tres masculinos Bertran Juan José de la Casa Y Calvo Atención El salto Corvut Con giro completo Que es mucho más difícil Mugina está sensacional Pero no podrá ser Campeonato del Mundo en este aparato Es quizá el más moderno de los que hemos visto hasta ahora Hay La entrada de Berle El ritmo de esta gimnasta quizá sea el más actual ¿Has visto que paso más bonito de una banda a otra? Exacto Cambios de direcciones Ahora tiene el Razochia Es muy conocido ahora, muy solicitado Ahí tenemos la salida No nos atrevemos a pronosticar nunca la nota que le pueden dar a una gimnasta Hay que hacer 10-05 para ganar Y eso ya no puede ser Es la actual campeona de la Copa del Mundo Que vimos en Oviedo Ahí hemos visto el Rodo... Redocia Rodocia Rodocia, Rodocia Un cascú Vean ustedes como si fuese barra fija Igual Ella puede trabajar así por su estatura también En cierta manera la benefician Y la salida de... Nadia Comanetti Es la misma casa Comanetti Y así se la conoce Y que si recordarás fue la que le apartó de la medalla En los múltiples Porque se cayó Vean la alternancia Ese es el Rodocia que decíamos Ahí se cayó en los múltiples Pero hoy lo ha remediado Correcto, pasa de una banda a otra Con menos ritmo que lo que es habitual en ella Bien Correcto, y salida Ahí está Creo Este es el salto Corvud Lo hizo el Múnich por primera vez La gimnasta soviética Lo que entonces parecía Algo De otro mundo Ahora lo hacen todas las indes Y es curioso porque estuvo muy criticado Sí Porque había una parada La Cherna De Checoslovaquia Los nuevos ejercicios de paralelas Desde luego benefician A las gimnastas más bajas Quizá por ello Quizá por ello Nadia Comaneci Encuentre ahora un poco más de dificultad En mantenerse en esa misma línea Ahí tenemos El clásico coste Ella campeona del mundo No ve con un prisma de tranquilidad Quien interviene ahora es Sus De la República Democrática Alemana Ha habido un fallo Porque ahora la gimnasta Ahí tiene que hacer otro salto Vean ustedes No es de la misma dificultad que la anterior Porque ni siquiera ha hecho mortal Evidentemente la descuelga ya De sus demás Contrincantes Ha cumplido Se ha quitado de medio el aparato Como ha podido Y es una pena Porque el nivel es muy alto En las ocho finalistas Aquí ya hemos dicho varias veces Que ha variado su ritmo de trabajo Pero hay muchas horas de trabajo ahí Priflag Uno de los saltos Obligados No demasiado alto Árabe Es un rueda aquí en manos Un mortal Este fue justamente El que falló Morata En los ejercicios múltiples Pero es un salto De mucha dificultad El giro de 360 grados Un poco lento quizá Palomas sin manos Insistimos Insistimos que no es el ritmo de Nadia Es otra Nadia Pero que evidentemente No deja de tener Belleza Y dificultad Flipla Flipla Estas son La Unión De series De elementos Acrobáticos Y doble Tireta Y no es el público No se lo se hace Encima Bueno Al ser la primera Puede perfectamente Es una Tónica A seguir Correcta La veremos Colmujín ahora Mujina está en su mejor momento Lo ha demostrado siendo campeona del mundo Es la que parte con mejor nota en esta En este aparato Mortal Muy seguro Bien de Amujina Se recuerda A las grandes gimnastas Que la Unión Soviética Siempre ha presentado En los campeonatos Yo creo que esta es La auténtica Escuela Que ha Ha demostrado siempre Este país La expectación es muy grande Porque se sabe Atención Doble mortal Perfecto Da la sensación Un recorrido y medio Palomas en manos Muy bien De todas formas El público también es correcto Porque Cuando se da cuenta De que puede perjudicar A una gimnasta Deja automáticamente Aunque no se Si continuarán después Ahí hemos visto Flifla Mortal Máxima dificultad Es un aparato Evidentemente Muy femenino Y es el caballo De batalla De la gimnasta Ocurre No nos cansamos De decirlo Lo mismo Que en potro Con arcos En chicos Flifla Y su cajara 9.85 Ferná Es muy chiquitita Domina muy bien También este aparato Ahí vemos Un Stalder Un olímpico Con brazos rectos Muy bien Unas dos zancadas Muy bien hechas Se prepara para la salida Doble mortal Ahora va a actuar La húngara Caño Que parte con 9.65 Y está lejos De los puestos de honor Sigue en primer lugar Nadia Comaneci Hasta este momento Pero en el objetivo En falta La posdico La gran favorita Tiene un estilo muy peculiar Esta gimnasta Lo está llevando muy bien Las dificultades también son grandes Y por supuesto La nota también Va a ser alta Debería ser Muy bien Creí que era un fallo Es un elemento nuevo La verdad que nunca lo había visto Hacer de esa forma Muy bien Ahí ha resbalado un poquito Muy bien Muy bien Lástima Porque hubiéramos Podido juzgar aquí A qué grado de atención Estaban las jueces Ha sido una auténtica pena Remarcamos en la nota Que ha obtenido La charla Comaneci sigue en primera posición A falta de esa posición La que actúa en estos momentos Es la alemana De la República Democrática Hindor Es evidente que la figura De la gimnasta Favorece mucho Y lo estamos notando Con la actuación De esta gimnasta De esta gimnasta Esos 360 El giro de 360 grados Le ha podido costar La caída Es un requisito Decimos obligatorio La salida Eso que hace de más Y que la Hace subir la nota Esperemos Que tenga suerte Y que merezca Esa medalla de oro Ahí tenemos la entrada Una entrada de fuerza Y la infernal En espagat Completamente Ese giro Es muy simpático También Ahora es cuando hará En uno de los extremos De la barra Aquí Un equilibrio De una mano Que últimamente No lo hacen Ni los hombres Y ver ustedes Cómo baja lentamente Perfecto Eso es enormemente difícil Palomas en manos Es un titubeo Es un titubeo que Es un titubeo que Se está jugando El campeonato del mundo Y que es lógico Que ocurra Está insegura Si antes decíamos Que la americana Estaba tranquila Ella que ha tenido A todas por delante Es una gimnasta Muy potente Y podremos apreciar Hace dos dificultades Más y más En la entrada y la salida En una El su cajara Y en otra Doble mortal Eso quiere decir Que está en muy buena Forma física Porque termina El ejercicio Con doble mortal Veamos Ahí tienen ustedes Su cajara Lástima Se ha salido Ese par de décimas La va a costar Ahora el ejercicio El su cajara Es un movimiento Que no hacen Tampoco muchos hombres Y su ritmo Como verán Es muy diferente Más clásico Y es incluso Que más bonito Esta parte Que ha empalmado Con música Del doctor Tibago Ha quedado muy bien La hace descansar Un poco Y además Introduce La parte rítmica También exigida Ahora ya vuelve A cambiar el ritmo Y se prepara Para el final Atención Doble mortal Perfecto Parece mentira Que haya podido terminar Con un doble mortal Como si no hubiera hecho nada Bueno pero vamos a ver ahora La estimación Que realmente Nadie como ha hecho Como decía Novillo en suelo No tiene nada que ver Con la Nadia como ha hecho Y de otros atarados Eberro La compatriota de Nadia Actuando en este último Vean la entrada Doble mortal Altísimo Y clavao Incluso mejor Que muchos gimnastas De los que han llegado A la final Vean el ritmo Esa es prácticamente La Nadia De hace unos años Pero miren Es muy dinámica Muy viva trabajando El ritmo Que marca También es Muy estimado Y los jueces Toman buena cuenta De él Luego no puede Decrecer Ni en dificultad Ni en ritmo La gimnasta Está obligada A recorrer Todo el espacio Del tatami Que es de 12 por 12 Ahora se prepara Para el final Muy simpática Doble pirueta Que fue justamente La entrada Que hizo Nadia Comanetti Y con su detallito Final Como siempre En el 95 Ya sabían Que era lo que le hacía falta Porque Se le hubiera podido Dar una puntuación Semejante a la de Mugina Pero en fin A ver que pasa Con Cathy Jones Con las simpatías Que tiene Y la buena categoría Posiblemente El Edelmax Pues va Van empatadas Mugina y King Con el 99 Habíamos hecho mal Las cuentas Empatadas Eso ya está mejor Quizá De ahí El 99 Ahí tenemos Paloma con medio giro Flip flag Y mortal Es una combinación Muy difícil Sobre todo Para una chica Aunque ya tendremos Que olvidarnos De eso De que es difícil Para una chica Estar haciendo Dificultades máximas Como cualquier Campeón masculino Doble pirueta Muy bien Es una confirmación De lo que decíamos Del equipo americano No hay apenas Diferencia Entre los campeones Del mundo El caminar Que tiene Está causando Sensación 9.95 9.95 Tiene que hacer 9.95 Si gana Nelly King Si, si, si Ah, pues puede ganar Nelly King Puede ser Tiene 9.825 Por 9.875 En la ta 9.90 Cuanto haga 9.95 Pues no No puede ser difícil La tónica es alta Y además Tiene muchas simpatías Nelly King Hinder Tecto honora De la República Democrática Alemana Ahora sí Se salió Clarísimamente Por supuesto Entre pisar Y salirse Hay mayor penalización En salirse Hay mayor penalización 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 Es decir, que es una buena especialista en su vida. También veremos el doble mortal, tiene mucha potencia. Vean, el ritmo ya es más vivo. Y aquí doble mortal. Este tipo de ritmo sí va para estas gimnastas que son de esta talla. Por eso decíamos antes lo de Nadia, que debería haberlo cambiado un poco más. Muy bien, muy bien. Y se fue de la parada. Siempre se sale. En las pruebas que ha realizado también le ha ocurrido lo mismo. Se ve que no tiene muy medido los 17 metros que tiene una diagonal. Los gimnastas normalmente saben muy bien lo que miden. La salida aquí de interior. A los elementos que ha realizado. De las demás actuales. 9,675. Es la gimnasta que vimos fallar en la barra. Que tenía ese estilo tan peculiar. Buen mortal. El doble mortal. Muy bien. Puede ofrecernos también un ejercicio muy original. Si mantiene la tónica de la barra de equilibrio. Las dos combinaciones de acrobacia han sido muy buenas. Están en los elementos de máxima dificultad. Queda la tercera. Por lo menos debería hacer una doble pirueta para cerrar muy bien este ejercicio. Vean cómo recorre toda la tarima. De un extremo a otro. Los elementos de elasticidad también son obligados. Y aquí la salida. Doble pirueta. Pero lógico que con unas cualidades como las que ha demostrado terminaste de esta forma. Mugina va en primera posición. Por lo visto. Falta por ver lo que hace ahora Nadia Comaneci. Que parte con la nota más baja. De 9,65. La entrada es buena. Por supuesto está descansada para hacerla. Pero vale creciendo el ritmo. Exacto. Doble pirueta de entrada. Muy correcta. Muy bien hecho. Estos gestos normalmente antes le venían mucho mejor con su tipo. Pero ahora ya creo que no le va demasiado. Tendrá que cambiar su ejercicio. Atención a la salida. Vean. Un simple mortal. Planchado y con una pierna. No. Esto es un ejercicio bajo. No.